Betty. Delsi. Estás aquí. ¿Ya no está? Sí. Ya no hay nada. Una promesa es una promesa, ¿no? ¿Y nosotros? Acabo de llegar, eres mi primera parada. Me ha salvado del Jinro. Somos Sakomish. Protegemos a los nuestros. ¿Y Reggie? Reggie. Reggie me salvó. Te quiero, hermano. Te echaré de menos. Regione. 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 Gracias por ver el video.